El problema es que tú nunca me das lo que yo quiero Yo te pido un juguete y tú no me lo das Yo te pido un hueso y tú no me lo das Yo te pido novia Escúchame, en mi bolsillo tengo tu comida favorita Bueno Sí De ser así Pero que eso no acelera, que yo me quiero ir lejos del mundo En mi nueva moto que no prende papá Pero que si te montas ahí no va a encender, tonto Pero es que yo me quiero ir Mi novia me se... Mi novia me está esperando en casa Bueno pues que te sigue esperando ¡Ah, me quiero ir! La tortuga, la tortuga es más rápida que un perro Chicos, estoy estrenando un nuevo coche ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero a mí me gusta mucho esto! Por mí, te dejaría toda mi vida entera ahí haciéndome masajes Ah, ya sé, hijo, soy tu papi Eres muy chistoso, papá Igual que tu madre Sí, ya sé, eres igual que mamá Ah, sí, me haciéndome masajes Ah, qué rico Y yo necesito que me des un poco de comida, ¿eh? Que tú hoy me estás poniendo a aguantar mucho Yo no entiendo nada, tú y yo ¿Qué tú qué te crees, ah? Mira, mira, que te hago caritas y todo para que me des comida Mira, mira Tengo tanta hambre que me toca comerme mi propia boca Ah, no, no entiendo Bueno, vamos a agarrar el periódico Que el periódico de papá lo necesita, ven Ven por acá, periódico Esto por acá Esto por... Ven, eso por acá Madre mía, esto por acá El periódico de papá está muy bueno Pero si tú te ves linda en el espejo Yo también quiero O sea, yo también tengo derechos Yo también tengo el derecho a ser linda en esta vida Por favor, respeto Sí, que los delfines me quedan a mis cortos A mí un delfín Que ni me toque Que ni me hable Porque yo soy un tiburón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya ni siquiera en mi momento íntimo Puedo estar solo aquí Montándome al columpio Soy tu jefe No lo olvides Pero, ¿por qué tú tienes que ser siempre en todo? Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué eres mi jefe? ¡Vamos! Vamos, que yo lo atrapó Que yo lo atrapó No lo atrapé Que yo te alcanzo, papá Que tú no vas a correr más rápido ¡Vamos! No, 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 no ¡Ah!